El maestro Martín Hoffman Hacerse cargo de la dirección de la Orquesta Varadero 70 Para dirigir la era y hoy reiremos En labios de Chris Dörr, de Alemania Queridos amigos En este festival excepcional de canciones Varadero 70 Por la voluntad omnímola del pueblo A quien la revolución le ha dado la oportunidad De demostrar sus preferencias Cantarán durante los días que dura el festival Aquellos artistas cubanos que son sus grandes favoritos Parte de sus grandes favoritos Esta es una demostración que la revolución da la oportunidad En este tipo de espectáculos y en todas las cosas de la revolución El pueblo diga su última palabra Nosotros en este momento vamos a hacer un breve receso Breves minutos Para que descanse la orquesta Para preparar la segunda parte del espectáculo En tanto Atrás van a hacerse algunas entrevistas Que ustedes escucharán seguramente Por el audio de este recinto Compartir Compartir History En tanto En returned